Atención, atención, Barcelona. Llega por primera vez para una gran presentación. El pionero, Rubén Rodríguez, DJ. El sitio elegido por mis compatriotas para acompañarme en las palmas y alegría es Disco Piraí, Centro Comercial, Herón City, Avenida Río de Janeiro, 42. Dos líneas de Metro, Metro Línea 1, Salida Fabri Puch y Metro Línea 4, Yud Mayor. Te esperamos, no podés faltar. Es el gigante La Disco Paraguaya que te espera. Sábado, sábado, sábado 20. Y en vivo alternará conmigo Elvio Añasco, DJ. Barcelona, Disco Piraí, Anique Eñeñanduí.